No se lo quema en el rostro No se lo quema en el rostro Que siempre me pasa en mi canto Con tu física de infligo Te haces dentro de la atmilada Te quitan de tu piel Ya no puedo más Ya no puedo más La bolotito verde ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu burro? ¿Cuál es tu burro? ¿La niña? ¿Ouro? ¿Cuál es tu burro? Cajapurra ¡Eso! ¡Estamos prendidos! ¡Eso! 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 ¡Qué piso yo te mando en el canto! ¡Ah! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ya sonre los acartitos! ¡Oh! ¡Qué piso yo! ¡Bailando el acque! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Escrima! ¡De acuerdo! ¡Uni cara very beautiful to�ن! ¡Escrima la very beautiful toción! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy de un millón! ¡Qué sexy de un millón! ¡Qué sexy de un millón!